Estimados estudiantes de los cursos de Administración 2020, reciban un cordial saludo. Bueno, llegamos al final. Misión cumplida para muchos de ustedes que lograron llegar hasta este punto con una calidad de trabajo impresionante, muy buena. Y con un aprendizaje que quedó puesto en ustedes. Quedó altamente satisfecho por ver la evolución discursiva en muchos de ustedes a través de los 17 videos. Porque a propósito, algunos que no tenían necesidad, no tengo donde ponerle los bonos adicionales, ya resolvieron la semana número 16 y 17. Que agradezco mucho porque aprendieron sobre economía y psicología asociadas a la administración. Entonces quiero decirles que quedó altamente satisfecho. Quiero que revisen sus notas en este momento. Hoy, por favor, me hagan todas las observaciones. Si me equivoqué en alguno de los porcentajes, si dejé de evaluar alguno de los videos, háganmelo saber. O si de pronto hice malos cálculos, a veces uno tecleando acá, en lugar de poner punto, pone coma y él borra el decimal. Entonces, por favor, me lo hacen saber. Quiero decirles, pues, que lo observado en la semana 13, si se dieron cuenta, desde la semana 13 dejé de evaluar solamente para acumular esta parte final y evaluar en esta última semana. Es muy importante lo que hicieron, reflexionar sobre el aprendizaje. Recuerden hacerlo siempre, sobre todo los cursos. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Qué se ha quedado dentro de mí como aprendizaje significativo? ¿Qué realmente se incorporó de este curso y de este conocimiento para estructurar mi nuevo modelo mental sobre la realidad? Que puede ser contable, financiera, administrativa, económica, etcétera, etcétera. Es fundamental hacer eso. En la semana número 14, ver el esfuerzo que muchos tuvieron que hacer para armonizar los tres textos sobre estructura organizacional y poder establecer un discurso de opinión al final fue fabuloso. En la semana número 15, la clasificación de las empresas nos da una idea también desde esa perspectiva jurídica, desde esa visión de lo legal, la forma como se estructuran las organizaciones, la forma como se ubican y se clasifican de acuerdo a los ingresos con base en el último decreto y también con base en la forma societaria que tomen, en las características que definen su estilo de sociedad, bien sea mercantil o solidaria, de economía solidaria, pero hicieron unos manejos bien interesantes, hicieron unas aproximaciones muy importantes para darle solución a ese reto de por qué la SAS podría ser una mejor opción que la SA y la limitada y descubrieron cosas maravillosas e importantes. Me gustó mucho. Sé que algunos de ustedes están viendo en paralelo cursos de la parte jurídica y se nota la calidad del discurso y se nota la calidad del conocimiento. Ya en la semana número 16 y 17, los que lograron hacer estos retos adicionales se dieron cuenta la importancia de descubrir la relación de los conocimientos del área administrativa y cómo toma del área económica conceptos bien interesantes. Esos 10 principios de los 10 principios de la economía y las 3 o 4 personas que dijeron cómo piensa un economista logran dar cuenta cómo entre disciplinas vemos la realidad de manera distinta, pero nos servimos de esa forma de ver la realidad para operar e interactuar en esa realidad. Ustedes como contadores públicos o como ingenieros financieros van a tener que interactuar con la realidad administrativa, económica, societaria de estas empresas con las que van a trabajar, con las que van a construir su desarrollo profesional. Y en esa medida tienen que entender los discursos del economista, del contador, del ingeniero, del administrador, la opinión de diferentes voces, del socio, el inversionista, y cómo desde cada uno de esos puntos se opina de manera distinta para construir soluciones que realmente redunden en bienestar y en beneficio de la persona jurídica con la cual estamos interactuando. Bueno, desde lo psicológico, los que abordaron las lecturas y reseñas de los libros, me parece fabuloso, sé que aprendieron cosas nuevas, los vi muy apasionados, ver videos de 20, 25 minutos, me dejó como flop, vean. Estos muchachos se les da un reto y una posibilidad y resultan encarretados con cosas que van mucho más allá. Bueno, aquí se cierra el curso. Les agradezco ese compromiso con las actividades, ese cumplimiento. Espero pues que las opiniones que me dieron en el examen final son muy valiosas sobre cómo mejorar el curso, cómo puedo mezclar otras herramientas, cómo puedo promover el trabajo en equipo. Les agradezco mucho esas opiniones que me dieron y las tendré en cuenta. Las tendré en cuenta para mejorar, para variar los mapas conceptuales y utilizar otras herramientas. Y veo que se valora mucho el aprendizaje que quedó en ustedes. Muchos de ustedes reconocen que esto no es un curso como los cursos tradicionales, tampoco es un curso virtual de ellos donde se les deja unos contenidos y les queda solo, perdido y huérfano. Sino es un curso en el cual ustedes se llevaron el gran conocimiento, la verbalización de ese conocimiento, la conceptualización y el manejo de esos conceptos, la operación de esos conceptos. Entonces yo creo que hemos cumplido la misión de parte y parte como ITM, como docente, como curso y ustedes como estudiantes. Muchas gracias por su participación. Espero verlos más adelante en otros cursos y seguir construyendo con ustedes estas nuevas ciudadanías profesionales. Un abrazo y que estén muy bien, que sigan bien sus familias y que nos recuperemos de toda esta contingencia. Hasta luego.